último que viene desde la cartera de salud precisamente y recogiendo un poco ambas impresiones de los dos médicos con los que hemos estado, recogiendo que los primeros días son los más contagiosos y en donde el aislamiento es obligatorio, se redujo finalmente de 14 a 10 días este aislamiento tras dar positivo, si usted presenta un cuadro positivo, lo usual lo que ha ocurrido dos años es que se aísle 14 días pero finalmente se redujo a 10. Y esto en definitiva para que la fuerza laboral pueda reincorporarse a las empresas ya que muchos están sin personal y esto estaba ocasionando bastantes problemas en producciones, bueno en empresas de todo tipo y lo cierto es que si la persona ya no tiene síntomas graves puede reincorporarse por supuesto con todos los protocolos de bioseguridad, una noticia que a muchos les viene de manera favorable y positiva. Ahora lo que voy a citar textualmente al ministro de salud, se decidió reducir en Lima metropolitana donde la variante Omicron es la predominante con casi el 82% de los casos, reducir el tiempo de aislamiento a 10 días. En el resto del país estamos evaluando de acuerdo cómo va incrementándose los casos de Omicron, el resto del país tenemos presencia de la variante Delta significativa, esto será efectivo a partir de mañana en Lima y Callao. Atención con eso. Sí, sí, sí. Y me imagino que han tomado el antecedente de lo que ha ocurrido en Europa que también han acortado sus tiempos de cuarentena y en Estados Unidos porque ya no había personal, ya no había gente trabajando y lo importante es que si ya están vacunados el riesgo no es tan grande de que esto se siga propagando y bueno se cumple una cuarentena pero ahora de solamente 10 días para que tengan en consideración. Así es, con los cuidados del caso, con todo lo que se nos ha repetido, desinfectando la zona, ventilando sobre todo los ambientes y mucha fuerza a todos aquellos que ahora mismo están encerrados. Es difícil, es bastante complicado, el tiempo pasa rápido, la vacuna está siendo efecto, mi hermana ha dado positivo hace unos días y valgan verdades que lo que ella comparte es que su cuadro es bastante leve, solo una picación de garganta y lo ha pasado como si nada, ni siquiera como un resfrío, así que lo importante es que usted se siga vacunando y se siga reforzando. Esa es la clave para frenar esto, la vacunación lo hemos repetido hasta el cansancio y es fundamental para detener y que esto sigan, bueno las mutaciones y tanta cosa que hemos visto, ya queremos volver a la normalidad lo antes posible, por favor, este 2022 sí que sí. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Gracias!